Así es que, sí, sí, es tal cual. Y también te asegurás de que todo sea como vos querés que sea cuando lo haces vos mismo, ¿no? Claro. De una. Eso es un tema, ¿eh? De una. Hay que hacerlo. ¿Y hay algún artista nuevo en carpeta ahí para trabajar? Hay varios. Ah, hay varios. ¿Hay cola ya? Sí, hay cola. Felicitaciones. No, no cola, pero hay varios. Sí, me encanta, me encanta hacer más música. José, te agradecemos. Si podés mandar un saludo ahí al equipo Pelagatos, a toda la locura ahí. Acá, familia de Pelagatos, acá José de Zona Ganja. Un gusto, un placer compartir con los brothers acá, años que nos conocemos y les deseo lo mejor. Por mucho más años, bendiciones siempre para adelante, Río Pelagatos. Ey, ¿te perdiste algo? Miralo en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra FM Pelagatos.